Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Día 16 Del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz El día de hoy vamos a enfocar nuestra atención en las relaciones En que merecemos tener relaciones armoniosas Ese tipo de relaciones que suman a nuestra vida Debo creer que es así Y al yo creerlo, lo estoy creando Deseo tener buenas relaciones familiares, de pareja, con mis hijos Con mis compañeros de trabajo Vamos a decir que en todos esos espacios de mi vida social Entonces la afirmación del día de hoy dice así Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco tener relaciones familiares, de pareja, sociales y laborales, armoniosas Tengo derecho y lo acepto Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco tener relaciones familiares, de pareja, sociales y laborales, de pareja, sociales y laborales, armoniosas Tengo derecho y lo acepto Gracias, gracias, gracias Por estar aquí y ahora Por darte permisos De experimentar ¿Qué se siente el sentirse merecedor o merecedora de todo lo que el universo contiene para mí? ¿Qué contiene para ti? Si resuenas con esta información Suscríbete a este canal Dale like y comparte Gracias 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 Gracias